Buenas gente, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a pasarnos Pokémon Oro Hard Gold solo con Gumpel. Por mucho que quiera Gumpel, tenemos que admitir que quizá no tiene las mejores estadísticas de todas, pero teniendo en cuenta que este juego tiene los niveles más bajos en cuanto a líderes de gimnasio y campeón, creo que podremos lograrlo. Para este reto vamos a usar solo a Gumpel en combate, aunque tendremos a otros Pokémon para las MO, y no usaremos objetos en combate, salvo que sea imposible ganar. En este video no he escondido ningún Gumpel, ya que lo vamos a tener todo el rato siguiéndonos y prefiero evitar confusiones con eso. Pero para el próximo sí estará. Y también os quiero agradecer por todo el apoyo que le habéis dado al canal este año. Muchas gracias. Ahora sí, empezamos. Empezamos la aventura en casa, de chill, donde tras hablar con nuestra madre salimos. Pero bueno, hablamos con la vecina. Yo soy más que tú. Más alta no, desde luego. Ubícate, nena. Oye, ¿no ves que estás siendo creepy? El mundo Pokémon es peligroso. Hablamos con el profe, quien nos da a nuestro inicial, quien será este Gumpel, a la que llamaremos la jefa, porque ella sola se va a encargar de todo rival que nos topemos. Y de aquí salimos por patas al pueblo de al lado, donde tras perder una carrera con el primer señor mayor que nos cruzamos, nos vamos a ver a otros dos más. Este juego va de buscar ancianos. Este nos da un huevo. Este otro nos habla de lo bien que cuidamos a nuestro gusano. Y ahora... ¡Oh! ¡Que me han entrado! ¡Ole! Por fin ha ligado. ¡Tú eres tonto! Nos chocamos con este random, al que le derrotamos a su Totodile. No, no, no. Ni se te ocurra. Pillamos su tarjeta de fan de la Peppa Pig, totalmente respetable. Y tras ver su nombre nos volvemos al laboratorio. ¡Alto! Policía navideña. A ver ese pino. Le damos el nombre del chico de antes, quien se va a llamar Bob. Y tras esto y hablar con nuestra madre, nos vamos por fin de aventuras a nuestra bola. O sea, mirad como se captura. Dale, amarril yo. Como no nos interesa mucho esto, nos piramos. Y vamos a aprovechar para empezar a entrenar a la jefa, pegándonos solo con Pidgey y Bellsprout. Ya que nos dan EV de velocidad y ataque, respectivamente. Que son las dos stats que queremos subir. Entramos en Ciudad Malva, donde tras escalar la torre Bellsprout y encontrarnos otra vez con el random este, nos vamos a por el primer gran desafío del reto. El primer gimnasio. En realidad le sacamos mucho nivel, así que en principio no tenemos problema. Pidgey cae de una sola picadura y su Pidgeotto nos pega bien contornado y la resiste de lujo, pero al usar respiro pierde el tipo volador, por lo que le hacemos daño neutro con picadura. Y gracias a esto la podemos debilitar bastante easy. Ea. Primera medalla lista. Conocemos a esta chica kimono, quien seguramente no es importante para la trama, ¿verdad? Y tras esto avanzamos en nuestro viaje. Pillamos esta campana concha para poder curarnos un poquito cuando ataquemos, atravesamos esta cueva y así llegamos a la ruta 33. ¡Hijo! El Team Rocket ya no vale. ¡Has dicho que te volteas! ¡Qué intensos son por aquí! Y así llegamos a Pueblo Zalea, donde tras ver que hay un pavo en la puerta del gimnasio, nos iremos a hablar con César, este señor mayor. ¿Qué es eso? Un gurmpel. Nos vamos al pozo, donde nos encargamos de la chusma del Team Rocket, y ahora sí que sí, nos podemos ir al gimnasio, donde nos podremos pegar con Antón, quien nos borra a la jefa con un par de hostias. Sí, toca grindear. Probamos unos pocos niveles por encima, con el mismo resultado, y de nuevo el 30, aunque esta vez sí salió bien. No nos hace crítico con ida y vuelta, así que podemos debilitar a Metapod con bastante vida, y a su saizer le robamos la valla cidra para que no se cure, y gracias a una picadura crítica lo terminamos debilitando. Kakuna no fue ningún problema, así que con esto tenemos ya dos medallas. Tenemos otro combate con el rival, el cual gracias a que su Ghastly no nos usa maldición, no nos da problemas, y tras esto nos colamos en el encinar, donde ayudamos a este señor con un problemilla de patos. Pillamos a los Farfetch'd, avanzamos, nos encontramos con otra chica kimono más, a la que nuestro Gurmpler guía a la salida. ¿Y cómo es que sabe salir de aquí, eh? Salimos, no volvemos a encontrar a la papa esta, quien resulta que es la nieta de los yayos de la guardería, y tras esto llegamos a Ciudad Trigal. ¡Buah, Paco! ¿Has visto qué sitio? Ya ves. ¿Y tú quién eres? Y de aquí nos vamos al tercer gimnasio, el cual pese a despertar algún que otro trauma de mi primera partida en esta región, por culpa de cierta vaca, fue bastante bien. Su Clefairy cayó de una picadura, y su Miltank nos llegó a golpear con pisotón, pero acabó cayendo de otras dos picaduras. Ha salido nice. Aprovechamos para pillar la regadera de esta pava, y la bici de este señor, y tras seguir nuestro camino hacia el norte, y pegarnos con toda esta peña, llegamos aquí. ¡Uy! Este árbol se mueve. Y así llegamos a Ciudad Iris. Nos vamos al teatro, donde tras ver a este pavo haciendo los pasos prohibidos, nos encargamos de él, y ayudamos a la chica kimono esta. No sé si es la misma de antes, o una prima suya, la verdad. Vamos a irnos al oeste, a pegarnos con todo ser vivo, para subir de nivel, y ahora nos vamos a volver a la torre quemada. ¿Has visto a Suicun? Llevo años buscándolo. Tío, si se ve desde aquí, tenemos otro combate con el rival, el cual quitando que casi se debilita la jefa sola, por culpa de la confusión, lo ganamos sin problemas, y tras ahuyentar a los perretes legendarios, nos vamos al gimnasio, donde nos pegaremos con Morty. Y este es un gran problema para la jefa. Placaje no les afecta, y tanto picotazo venenoso como picadura, tan solo les hacen un cuarto del daño a sus Pokémon, por sus tipos fantasma veneno. Y eso, sumado a que nos usa maldición, hace imposible esto ahora mismo. Al 52 volvemos a intentarlo, derrotamos al Ghastly de una, pero tras una hipnosis, que nos deja 4 turnos dormidos, volvemos a perder. Pero en otro intento, al mismo nivel, conseguimos cargarnos a Gengar. Nos usa maldición con un Haunter, pero por suerte con el otro no nos ataca, y conseguimos terminar el combate, con solo 16 de vida. Solo vamos por la cuarta medalla, y ya hemos tenido que subir al 52. Esto lo veo difícil. Seguiremos nuestra aventura, encontrándonos con el pavo este. Niño, tengo tierras. Pues trabájalas, a mí que me cuentas. Nos quedamos un ratillo, con nuestra pan a la Miltank. Y tras hablar con nuestra madre, y que nos diga que se ha gastado nuestro dinero en cosas, seguimos. Tú, hombre, un Peppa Pig fan. ¿Dónde conseguiste el carnet de socio? Nos escalamos todo el faro, dándonos de palos con la gente que está por aquí, hasta llegar junto a la líder Yasmina. Oye, desconocido, ¿y si vas a por Medicina, una isla relativamente lejos? ¿Y cómo me voy a negar, si ni me das la opción? Así que nada, nos toca surfear. Uy. Tío, puedes quedarte con la bici. ¿Pero que no era mi allá? Y tras un poco de paseo, montado sobre el bicho este, llegamos a Ciudad Orquídea. Dientes, Wurple, dientes. Y ya que estamos, nos vamos a colar en el gimnasio, para pegarnos con el líder. El primit fue bastante easy, pero como a su paliwrath le dio por spamear surf, y también tenía un placaje que no venía a cuento, acabamos cayendo. Pero en un segundo intento, esta vez con un crítico de placaje de nuestro lado, y gracias a que falló un par de hipnosis, conseguimos ganar sin demasiado problema. Volvemos a Ciudad Olivo, y aquí nos damos cuenta de que nos hemos olvidado la medicina. Volvemos a la isla, pillamos la medicina, y ya en el faro se lo damos a Lanfaros, y a este se le prende la cola. Y como ni harto de vino iría por Yasmina en este punto del juego, nos vamos a volver a Ciudad Iris para ir al este. Pero bueno, y así llegamos a Pueblo Caoba. Nos vamos para el norte, donde tendremos el encuentro contra el Giardos Rojo. No te lo crees ni tú. Hablamos con Lance, quien dice ser colega, y lo seguimos hasta esta casucha. Aniquiladragonite. Y resulta que aquí está la base del Team Rocket. Nos damos tremenda vuelta por aquí, pegándonos con estos mataos, con Pokémon a menos del 20, y tras hacer que un Murkrow le hable a una puerta... ¡Vale! Tenemos un 2 contra 2 junto a Lance, que ganamos en nada. ¿Dónde vas con ese bicho? Nene, mi Gurpel te va a hacer así, ¡Pum! Y te va a quitar la capa esa que me llevas. Nos cargamos también a unos Electrods para que el coso este deje de funcionar, y ahora que hemos terminado de hacerle el trabajo al campeón, nos toca ir a por el gimnasio de este pueblo. Y sorprendentemente fue bien. Sil cayó de una picadura, Piloswine de dos, aunque llegó a poner el granizo, y Dugon también cayó de dos hostias. Y con toda la confianza que puede dar ganar una medalla así de fácil con una oruga, ahora nos vamos al gimnasio de Ciudad Olivo, donde nos esperaba Yasmina. Su primer Magnemite sobrevivió a una hostia y nos paralizó, y ya su Steelix se encargó de recordarnos que el tipo cero es nuestro verdadero enemigo. Placaje y picadura le hacen la mitad de daño, y picotazo venenoso directamente no les afecta. Otro gran obstáculo en el camino. Pero no nos iba a parar. Volvimos al 70, esta vez debilitando de una al Magnemite. A Steelix apenas le hacíamos daño, y él nos estaba bajando la defensa con Chirrido. Conseguimos sobrevivir una cola férrea, y debilitar a su Pokémon con un Highroll de picadura en el último ataque, librándonos de que lo curase, y por último su segundo Magnemite cayó de un solo golpe. ¡Ea! Ya solo nos falta una medalla. Pero antes de eso, nos toca toda la trama del Team Rocket. Resulta que esta gente está haciendo sus paranoias en Ciudad Trigal, y nos toca a nosotros encargarnos. Oye, ¿te acuerdas de mí? Buah, Paco, ¿has visto qué sitio? Ya ves. Toma, puedo enchufarte en el Team Rocket. Ahora nos toca ser los malos. Jejeje. Por desgracia, el tonto de Bob nos hace quitarnos el disfraz. Una pena. Nos encargamos de toda esta chusma, aunque sí que nos llegaron a derrotar de una explosión en nuestro primer intento contra el pavo este. Pero quitando eso, todo fue suave como la seda. Honorable Oruga, eres la elegida. Señora, que no me mire el Wurmpel. Tenemos un combate con Bob, quien nos consigue derrotar una vez porque la jefa decide pegarse tres veces seguidas por confusión. Pero tras esto, rescatamos al jefe de la radio, que lo tenían aquí secuestrado, y nos pegamos con este admin, esta admin, y por último el admin admin. Aunque todos cayeron ante el poder de la jefa. Ea, radio salvada. Seguiremos nuestro camino atravesando esta cueva de hielo, donde nos encontraremos a otra chica kimono. Oye, ¿me das un empujón? Y tras esto llegamos a ciudad de Endrino, donde nos iremos directos al gimnasio para pegarnos con la última líder de Yoto, Débora. Sorprendentemente, conseguimos ganar a la primera, ya que aunque su guiara dos nos quitó un montón con furia dragón, le hicimos tremendo crítico a Kindra, y sus dragoners cayeron de un solo golpe. Que tú no me ganas con una oruga, hombre ya. Y mi medalla. Y mi medalla. Y como esta no acepta que Wurmpel le haya dado la paliza de su vida, nos vamos aquí para que nos pongan a prueba por los jajas. ¿Qué es eso? Un Wurmpel. ¡Te locos! Nos da el aprobado, Débora nos da la última medalla, y ya de aquí nos toca volver al laboratorio. Train, te estaban buscando las chicas kimono. ¿Pero y este acoso? Así que nada, nos vamos de nuevo a Ciudad Iris. Y este random. Aquí nos tendremos que pelear con ellas, y la verdad es que la del Flareon era una ruina. O nos quemaba y nos dejaba inútiles, o simplemente nos borraba con llamarada. Así que tocó subir unos pocos niveles más antes de volver. Ya una vez derrotadas todas, nos vamos a la Torre Campana, la cual escalamos hasta llegar aquí. Oh, gran Ho-Oh, aquí te bailamos. ¿Y este ritmazo? Aparece el legendario, nos toca pegarnos con él, pero huimos como ratas. Lo siento chicas, pero vuestro príncipe está en otro castillo. Y ya de aquí, nos vamos directos a la calle Victoria, donde tras mover unas cuantas piedras, y no encontrarnos con absolutamente nadie, aparece el petardo este. Yo soy tu rival. Claro que sí. Y por increíble que lo parezca, nos consigue ganar por confundirnos a la jefa, o por la parálisis de Magneton, pero tras unos pocos intentos, conseguimos pasar de este punto. Y así llegamos a la liga Pokémon. Vamos, Gurmpel, estamos a punto de conseguirlo. La concha de tu madre. Y tras subir a Gurmpel al 100, por fin nos enfrentaremos al alto mando. Los Pokémon psíquicos de Mento, cayeron todos de una sola picadura, algo que me sorprendió para bien, aunque Koga no fue un viaje precisamente fácil. Sus tipos veneno nos resisten, y su Crobat pegaba como un camión, por lo que el primer intento fue un fracaso. En el segundo llegamos a pasar de su Crobat, pero nos hizo la jugada de tóxico y protección, así que también caímos aquí. Ya estaba pensando en empezar a usar objetos, pero no, todavía era pronto para eso. En el tercer intento, conseguimos un high roll contra el Venomoth, así que nos libramos de su tóxico, y gracias a esto pudimos terminar sin problema. A este le siguió Bruno. Mira qué abdominales, niño, para rayar queso. Silencio, Bruno. Este no nos dio ningún problema, ni siquiera a Sumacham, quien temía que nos borrase con una avalancha, pero no, bastante easy. Y por último, Karen, tampoco fue un problema. Sus tipos siniestro cayeron de una hostia, su Gengar sí aguantó un golpe, pero como no lo tiene con buenos ataques, no contestó con nada, y su Vile Plume también fue un one shot. Y ya por último, no se esperaba Lance, el mismísimo campeón. Hemos llegado muy lejos con solo una oruga, y sin usar ningún objeto, es hora del combate final del reto. Y tal y como imaginaba, aunque conseguimos pasarle por encima al Gyarados, su Aerodáctil es más rápido que nosotros, y nos borra con avalancha. Y aunque consigamos sobrevivir a avalancha, tampoco lo debilitamos de un golpe, así que me da a mí que este es el punto en el que nos toca usar objetos. Así que, ¿se puede pasar Pokémon Oro Hardgold solo con Wurmpel sin usar objetos? No, imposible, comprobado, pero ¿y con objetos? Nos vamos a echar un ataque a X para compensar por la bajada de ataque de intimidación, y luego uno de cada como si fuese un Omnibus. También nos curaremos, y ahora con dos picaduras tumbamos a Gyarados, y Aerodáctil nos tumba de un crítico. Otro intento más, repetimos boosts, esta vez conseguimos pasar Aerodáctil, pero Charizard nos mete tremendo crítico con tajo aéreo que nos deja en el suelo. Y también he comprobado que ese crítico nos deja cero estando al máximo de vida, así que toca rezar a Arceus para que no salga más. Pasamos a Gyarados, a Aerodáctil, sobrevivimos a Charizard y lo dejamos KO, esquivamos la llamarada de Dragonite, y cae también, el segundo nos paraliza pero lo debilitamos, y el tercero nos golpea con Carca Dragone y Perrayo, pero conseguimos atacar y así, por fin, conseguimos hacernos campeones de Yoto, acompañados de un pequeño Gurpel. No ha sido un viaje fácil, pero sí que ha merecido la pena demostrar que, aunque Gurpel no sea el mejor Pokémon, hemos podido hacer esto casi sin vernos obligados a usar objetos, tan solo al final. Pero esto no se queda aquí, volvemos a ver al profe, quien nos da un ticket, y nos manda a tomar viento fresco al puerto, donde pillamos este barco. Oye, ¿Jugamos? ¡No! Llegamos a Ciudad Carmín, donde nos toca empezar el reino de terror de Gurpel, entre los líderes de este sitio. Derrotamos a Surge, nos vamos a Ciudad Azafrán, donde derrotamos a Sabrina, y de aquí a Ciudad Azulona, para fundirnos a Erika. Estamos súper enamorados. ¡Di que sí, Manu! ¡Pero si soy Igor! ¡Eso, eso! Nos enfrentamos a Sachiko, que como buena hija de Koga, nos toca las narices a más no poder, aunque acabamos ganando, gracias a los objetillos. Y de aquí nos vamos a la central energía. ¡Nos han robado! ¡Nos han robado! ¡A mí que me registren! Nos encontramos con un pavo del Team Rocket, al que derrotamos. ¡Eso ha estado very peligroso! Y recuperamos el coso que habían robado. ¡Ea! Buena acción del día hecha. Nos mejoran la radio en el estudio de Pueblo Lavanda, y seguimos. Misty, perdona, pero me gusta tu hermana. ¿Qué hermana? Solo era una excusa para dejarte... Esto... ¿Pelea? La derrotamos también, tocamos temazo a este Snorlax. Y tras atravesar el túnel Diglett, llegamos a Ciudad Plateada, donde nos pegamos con Brock. Y yo que creía que el tipo bicho al roca era poco eficaz, y no, es neutro. Todos los días se aprende algo. Ganamos, atravesamos el bosque verde, y llegamos a Pueblo Paleta, aunque pasamos de largo para irnos a la Isla Canela. ¡Loco! Eres un no-name de esos, a ver si ganas medallas. ¡Pero si llevo 14! Nos vamos a las Islas Espuma, que es donde han montado ahora el gimnasio de fuego, y como era de esperar, aquí nos derriten una, y otra, y otra vez. Aunque gracias a inflar a Gurpe, la base de objetos, podemos pasar este. ¡Bueno, pavo! ¡Vente a mi gimnasio y nos pegamos! Te acabo de conocer y ya te tengo asco. Así que nada, nos vamos al gimnasio de Ciudad Verde, y con este tenemos el mismo problema de antes. Aunque a su executor lo volamos de una, su arcana y nos hace imposible ganar. Así que repetimos jugada, nos echamos de todo, y tras unos cuantos intentos, conseguimos terminar también con este. El profe nos da la mod de treparrocas, y ahora sí, nos vamos a por el gran final. Llegamos al monte plateado, el cual escalamos hasta su cúspide, para encontrarnos con él, la leyenda. Amigo, ¿no tienes frío aquí arriba? ¿Hola? Y así empezamos el combate contra Rojo. Su Pikachu nos deja con muy poca vida tras un rayo, aunque con una picadura lo dejamos KO, pero el granizo nos debilita. Y sabéis lo peor, que ni con objetos podemos ganar este combate. Si usamos defensa especial X para resistir el rayo, nos one-shotea con placaje eléctrico, y si usamos defensa X, nos mata de un rayo y el granizo. Pensé en usar una valla cidra, tomarnos la defensa X, resistir el rayo, y curarnos con la valla. Pero tendríamos que curarnos con restaura todo, y nos volvería a bajar a uno con rayo, y nos dejaría KO otra vez. Así que no, no encuentro una forma de poder ganar este combate con un Gumpel. Aunque bueno, hemos conseguido llegar muy lejos con él nada más, y creo que eso es bastante. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, puedes darle a like, dejar un comentario, o si te ha encantado, puedes suscribirte para estar atento a cuando suba más contenido. Y gracias en especial a los miembros del canal, vuestro apoyo se agradece mucho, mucho. Ahora sí, me despido. ¡Hasta luego!